Yo recuerdo desde muy pequeño como fui una persona bien definida en lo que a futuro fue mi carrera profesional. Yo hasta pienso que nací con un lápiz en la mano. Recuerdo que nadie me obligaba, lo hacía yo por gusto. Hasta que mi madre me hizo el favor de investigar en qué escuela profesional podría yo ir a estudiar lo que a mí me gustaba. Me inscribió a la Escuela Nacional de Artes Plásticas Antigua Academia de San Carlos. Al entrar en el primer año de la carrera profesional, pues nos daban dibujo. Pero yo me metía a segundo, a tercero, a cuarto. Yo no pedía permiso. Y entonces veía a aquel estudiante pequeño cómo se metía a dibujar con modelo, desnudo, mujer, hombre, vestido. Y me encantaba dibujar. A los alumnos de más alto promedio nos daban dinero para salir de viaje en periodo de vacaciones. Y escogimos en esa ocasión ir al Paricutín. Estaba en erupción en ese momento. Nuestro dinero no nos alcanzaba para hospedarnos. Nos quedábamos en el quicio de una iglesia. Comíamos plátanos que cambiábamos por un cuchillo. Pero en la noche yo veía el espectáculo del Paricutín. No dormía yo nomás de disfrutar visualmente de ese espectáculo. Y ahí pinté un cuadro. Al ver mi cuadro el maestro dice, llévelo. Digo, no maestro, ese cuadro está muy feo. Entonces me animó, lo llevé a la dirección de la escuela. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que ese cuadro fue el seleccionado para darme a mí la beca. Ya una beca de 200 pesos mensuales en ese tiempo era una fortuna. Yo ya tuve para material, ya tuve para hacer gastos de mis necesidades, para ayudar a mi familia también. En la Escuela Nacional de Artes Plásticas vas aprendiendo que para mi fortuna fueron excelentes los maestros de dibujo y de pintura. Vas aprendiendo cómo pintan su técnica, cómo enseñan y te dejas influenciar. Pero finalmente, lo más importante es que tú desarrolles tu propia capacidad de expresar en el arte las cosas. Creo que eso es lo más importante en un creador. El tema puede ser un paisaje, el tema puede ser una figura humana, el tema puede ser variado, pero tiene que llevar tu sello particular. De ahí me piden que yo sea colaborador también apoyando a dos grandes maestros de ese tiempo. Uno de ellos, el maestro José Chávez Morado. También me piden simultáneamente, haciendo mi posgrado, el arquitecto Juan Ogorma, que es el que decora la biblioteca de Ciudad Universitaria. Fue una experiencia única, única, haber podido estar de ayudante con esos grandes pintores muralistas. Yo pinté también un mural en la escuela primaria de la Secretaría de Educación Pública, denominada El Pípila, que está por los Pinos. Exaltando la personalidad del Pípila, ese fue el tema. Y se pintan también escenas de la independencia de la Ciudad de México. Después de eso, recuerdo también que me dieron la oportunidad de trabajar como docente en la sección de enseñanza artística del Instituto Nacional de Bellas Artes. También empecé a trabajar en forma simultánea en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero a nivel preparatoria. De los nueve planteles que existen en la universidad, a nivel preparatoria, fui seleccionado para darles un curso a los maestros de primer ingreso a la Escuela Nacional Preparatoria. Compaginar mi profesión como docente y mi profesión como artista plástico no fue fácil para mí, no ha sido fácil para mí. Si yo pintaba con colores al óleo, pues los colores se me echaban a perder, porque si regresaba yo ya se habían secado. Entonces recurrí a otras técnicas en donde no tenía yo necesidad de esperar o a que los colores estuvieran frescos. Entonces empleé yo técnicas como el pastel y la acuarela, en las cuales también realicé muchas de mis obras. Cuadros que he realizado también, por ejemplo, yo hice un viaje a China, en donde a mí me impresionó la muralla china. Es impresionante. Entonces tengo varios trabajos de la muralla china. Hice un trabajo de los caballos de terracota, los cuales se exhibieron en la galería de la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria. El de Pontevecchio, en Florencia, a mí me impresionó ese lugar. También recuerdo que cuando un eclipse, en el momento en que estaba el eclipse, yo me estuve imaginando el eclipse como se vería en el centro de la Ciudad de México, realizado en ese momento todo de memoria. Yo me acuerdo también de un señor que yo conocí, me obsequió en ese momento un cassette, en donde él tocaba en una forma muy especial el violín. Entonces para mí me pareció extraordinario. Se me quedó grabando tanto ese señor que le hice yo un retrato. También participé en concursos que organizaba, la misma sección de enseñanzas artísticas de dibujo, en noviembre de calaveras, calaveras vaciladoras se llamaba el tema. Y cada año participaba yo, participé por todo el tiempo que estuvo esa convocatoria, que fueron aproximadamente 10 años, de los cuales yo participé en todos. Y tengo la satisfacción también de haber obtenido en ese concurso tres primeros lugares. El del saqueo de las arcas de la República en el periódico del presidente López Portillo, en donde Durazo sale de las arcas de México, volando en su partenón. Entonces yo hasta tenía el temor de que algo me fueran a hacer, porque estaba yo diciendo la verdad, afortunadamente no pasó nada. Actualmente estoy impartiendo clases de dibujo a los maestros jubilados de Ciudad Universitaria. Esta clase la imparto en el Museo del Carmen, en donde nos dan la facilidad de poder impartir los cursos para los maestros que les interese dibujar y pintar libremente. Yo creo que a todos los pintores, no sé si hay un momento difícil. Yo tuve un momento difícil. Pero eso no me impidió continuar dibujando y pintando, al contrario. Creo que nace el deseo de hacerlo con más vigor. Y si el Creador me lo permite, lo seguiré haciendo hasta el último momento de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!